Buenas tardes, vamos a leer la 165 de 365. 200 días nos quedan nada más de este reto. Déjala, sí, déjala que se manche la piel de primavera. Yo esperaré en aquella trinchera, detrás de mi corazón. ¿Vale todo en el amor? No lo sé, qué sé yo. ¿Y si un día, por yo que sé, dejaran las flores de llorar? ¿O sus ojos dejaran de llover? En el amor y en la guerra, todo no puede valer. Déjala, sí, déjala que florezca como en la primavera, si ha de florecer. Hasta las noches más oscuras, sí, esas amargas también tienen su amanecer. ¿Por qué habría una flor tan especial no florecer? Déjala, sí, déjala, ya parará de llorar y de llover. Nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!